Los Precursores de San Juan Vamos a bailar esta actividad Abroxígero Los Precursores de San Juan Originarios de San Juan, Mix de Peque, Oaxaca, México Han alcanzado un alto nivel de popularidad Soy nació la tierra del sol Yo he estado de Oaxaca Con cada éxito sonado Plataformas digitales y redes sociales Y prepararse que ya están aquí Es el momento de la verdad Ahora vas a sentir el gusto verdadero por la música Es el momento de disfrutar Ellos son Los Precursores de San Juan Los Precursores de San Juan Los Precursores de San Juan Comenzamos Los Precursores de San Juan Los Precursores de San Juan Y un pecado de su vida, de todo, bien y todo, mi amor, sablo es resaltado, a mi hermoso camaro. Y un bolsero, cuando ya no hubiera bien montado, cuando se pasase a ver, era valentí y me duele, nunca pensé que yo, amigo, la muerte me haya controlado. Y un bolsero, cuando ya no hubiera bien montado, cuando ya no hubiera bien montado, cuando ya no hubiera bien montado, y yo quería que volaran. Y un bolsero, cuando ya no hubiera bien montado, cuando ya no hubiera bien montado, no hubiera bien montado, cuando ya no hubiera bien montado, cuando ya no hubiera bien montado, Y un bolspero, cuando ya no hubiera bien montado, cuando ya no hubiera bien montado, y yo quería que volaran, ya no hubiera bien montado, cuando ya no hubiera bien montado, y en su miedo y yo lo voy a ir temprano. Por qué están todos los hijos, algunos con mis fallados, en lugar de dar testador, ¿por qué no los he preparado? No tenía ni ganas, sereno yo en la cama. Cuando no veí eso jamás, por qué miró en las alas, dijo yo no tenía más, yo quería que volaran. Muy buenas noches, familias, amigos, paisanos míos, muy buenas noches. Bienvenidos a este bonito lugar. ¡Gracias por ver el video! 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 de alegría y eso es lo máximo, eso es lo más valioso de la vida, ¿verdad? Vamos a pasarla de lo mejor acá con el niño bautizado, con sus padrinos, con sus papás, con todos los presentes, con toda la familia, la familia Ramírez, familia Gómez, familia Sánchez, todas las familias que están con nosotros. Muy bien, ahora vamos a invitar al padrino de bebida, vamos a invitar a nuestro gran amigo Ernesto Ramírez y Cristina López para que pasen en el centro de la pisa a Romero Baile también, junto con los papás del niño bautizado y con los padrinos de bautizo. ¡El aplauso fuerte para los padrinos de bebida! ¡Venga el aplauso! ¡Eso, qué bonito! ¡Muy bien! A ver, por allá nuestro amigo está ocupado, pero ahí viene, ahí viene, eso, qué bien. ¡Muy bien! Bueno, pues gracias a los padrinos de bebida ponen su granito de arena en esta bonita fiesta pues para que todo se lleve a cabo de mucha alegría. ¡Venga el aplauso para ellos! ¡Van a romper baile! ¡Van a otra chilenita! ¡Venga, dice! ¡Van a romper baile! 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 ¡Adiós! 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 ¡Qué bonito suena esto! ¡Qué bonito! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Héjé! 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 ¡Qué bonito que se baila hechos de vosotros! ¡Héjé! ¡Héjé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué racita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve la pieza! Por nuestra gente Nuestras familias Que nos acompañen en esta ocasión Recuerden que estamos empezando con el baile Pero desde antes de aprovechar A lo máximo la música, ¿ok? ¡Nos vamos! ¡Vamos con los recetas! ¡Ánimo! ¡Venga, dice! ¡Qué! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos a los gloridos! ¡Aquí estamos! ¡Jeje! Seguimos bailando, ¡brado! ¡Muchas de frío, muchas de bonitos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Quiero saludar a nuestro gran amigo, Eusakio, que viene desde Carolina del Norte. ¡Saludos, mi hermano! Sean bienvenidos aquí en la Florida. ¡Expiración de un inmigrante! ¡Así suena! ¡No, no, no! ¡Suélo! la tierra que querió nacer, Dios te conceda tu día, pronto volver a ese suelo, al querido el querido San Juan de Excelente, la estrella, el ceremonio de Ramírez, 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 ¡Gracias! 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 ¡Un gran saldo! ¡Horay! Para la bolquetilla de la viz ¡Vamos a ver las sirenas! ¡Vale, vamos! ¡Vamos a ver la gente que viene desde Coalina! ¡Ale, gracias a todos! ¡Te lo digo! ¡Abre el pulso! ¡Seguemos bailando en el bracito! ¡El pulso sigue! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Vamos a bailar y vamos a hacerle pulso al pulso! ¡Plano! ¡Venga, dice! ¡Vamos! 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 ¡Amén! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a tomar un pequeñito descanso. Gracias. 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 Gracias.